En este 31 de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre de 2005 vamos a hacer un pequeño concierto en favor de nosotros ayudarnos todos un poco más con la música de 6 de local en este caso se trata de WINDOW PAIN y nos ven que como sabéis está integrado por Chechu, Lorena a la batería y el gran Winnie que aparecerá en este instante gracias por este pequeño Halloween de 31 de outono para 1 de novembro y nada más, después vendrán los love psicóticos los psicóticos perdidos con Pablo a la batería también que debe estar por ahí afuera como no, después, muy bien, más tarde después, pues vendrá otra formación local que se llama, en este caso, WINDOW PAIN 64 dirigida, realizada y producida por o vosso amigo Cristóbal Vega que es nuestro amigo común y en este Halloween, pues, WINDOW PAIN va a realizar 10 temas 10 temas que no son composición subas sino que son composición, en este caso, con queridas versiones que nos van a deleitar a todos, a todos, a todos os vosos cerebros pues, ya veo a Pablo Renovato, cuás no hay vestuario y toda la gente de este niño, toda la peña de este niño se está acercando a este pequeño lugar como tenemos, por ejemplo, en esta noche de Halloween WINDOW PAIN WINDOW PAIN WINDOW PAIN Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video